Nos sentimos muy ocupados, porque en la última fase de la campaña pudimos recorrer el país. Con motivo de la pandemia no podíamos, estábamos confinados. Eso propiamente no es una campaña electoral. Al final pudimos visitar la mayoría de los municipios del país y sentimos el ánimo de la gente. Y veíamos cómo nuestra candidatura, conjuntamente con nuestra vicepresidenta, de Cegelena, de Seliman, iba creciendo. Y ya en la última semana ocurrieron cosas realmente llamativas. El hecho de que yo estuviese entre los alcaldes, Pedro Gran y Herrera, hasta las 11 de la noche y todavía la gente seguía en las calles. La actividad de cierre fue realmente apeteosa. Ya hacíamos también algunas mediciones internas y veíamos cómo en esta fase final la candidatura iba creciendo. Conjuntamente con las candidaturas legislativas. Por consiguiente, estamos muy optimistas de que vamos a recibir el respaldo del pueblo dominicano. ¿Cómo va el proceso hasta el momento? De acuerdo con las informaciones que hemos recibido, ha habido una gran afluencia de votantes. Todo está transcurriendo tranquilamente, pacíficamente, como debe ser. Y aprovecho la ocasión para exhortar a todos los dominicanos para que efectivamente ejercen su derecho al voto en el día de hoy. ¡Ahora de la segunda vuelta, presidente! ¡Ahora de que se vote todo el que está en fila! Después de las cinco, lo que está en fila. Sí, nos parece correcto, porque debido a las medidas de seguridad que hay que tomar, el proceso sería más lento. Un consiguiente es lógico suponer que se requeriría de mayor tiempo. Ya la OEA estuvo recientemente en Surinam, observando el proceso electoral. Y pudieron constatar que se tomaba más tiempo, por lo tanto, había que extender el periodo de ejercicio del derecho al voto. ¿Alguna ciudad se ha sido afectada por hackeo? ¿Usted también ha sido afectada por hackeo? Hasta ahora no podemos decir eso. Hasta ahora las cosas van fluyendo normalmente. ¿Presidente, en la primera vuelta se definirá esto de acuerdo con cómo usted lo ve? Si la mayoría decide a favor de las fuerzas del pueblo, seguro que sí. ¿Presidente, no está dispuesto entonces a acogerse a los resultados de la Junta Central Electoral en caso de que no lo den como ganador? ¿Quién? Nosotros esperamos que este proceso concluya diáfanamente, que sea transparente y que se respete a la voluntad popular. Abinader dijo cuando fue a su recinto de votación que él será presidente esta noche. ¿Qué usted piensa sobre eso? Esa fue la decisión del pueblo dominicano y de Dios. ¡Presidente! 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 ¡A la exclamación de personas! Pero ya, pero ya se ha establecido. Había una confusión inicialmente con respecto a los tres niveles de representación, que fue la decisión del Tribunal Superior Electoral. Eso se aclaró y las cosas ya están normalizadas. Sobre la aglomeración de personas en los recintos. Además del aumento de los contagios, en el día de hoy se ve aglomeración de personas como esta, por ejemplo. De más votantes afuera de los recintos. Entiende usted que después de las elecciones el gobierno debe apretar las medidas para evitar un rebrote de la enfermedad. Sin duda alguna siempre hay que hacerlo. Ahora están tomando todas las medidas de lugar para proteger a los votantes. Todo el mundo con mascarilla. Yo me la he quitado momentáneamente para que ustedes me escuchen. Pero tan pronto termine me la pongo otra vez. Presidente, ¿estaría dispuesto a unirse en una segunda vuelta con el Partido Revolucionario Moderno? Pero por que usted me pregunta eso, permita que cuenten hoy. Vamos a un repaso. En el caso hipotético, ¿qué pasaría? Exacto. Hoy no hay hipótesis, hoy hay resultados esta noche.